Hoy ponemos los pies en la tierra y apostamos por regresar a lo básico. Les hablaremos de estos tres alimentos sin los cuales el mundo no tendría prácticamente nada para llevarse a la boca. Mientras haremos unos panecillos variados muy básicos aunque no por eso menos deliciosos. Comenzamos con la masa hoy día vamos a hacer con un clásico a la harina de trigo blanca la que se encuentra en todo el mundo. Bueno aquí en el centro vamos a poner la levadura fresca y si lo dejan de reposo más de un día o por ejemplo dos días la mitad de la levadura es suficiente o hasta un cuarto. Ponemos un poco el azúcar porque el azúcar va a ayudar. Es un óptimo matrimonio levadura con azúcar y pongo algo de agua caliente. Y ahora de poco a poco pongo vinagre. El vinagre lo pongo para que dé un poco de sabor, un poco ácido y también ayuda un poco para que el pan esté más volumoso. Un poquito de sal. Pongo aquí no con la levadura, no mucho y ahora hacemos una masa. Miren qué linda que está nuestra masa. La vamos a dejar descansar hasta que esté el doble del tamaño. Aquí está la masa. Como ven ha doblado de volumen. Lo voy a partir en cuatro porque vamos a hacer cuatro tipos de panes con una masa. Y ahora saco primeramente la primera parte. Y aquí tengo la cebada triturada, o sea la cebada molida gruesamente. Bueno, sacamos bien el agua porque si no vamos a necesitar mucho más harina porque queda bien húmedo. Aquí está, la aperto bien. Esa cebada quedó como unos 20 minutos remojada, ¿ok? Lo pongo aquí. Y lo mezclo. Vamos a partir en seis. Y ahora vamos a hacer estos panes así. Y ahora vamos a poner aquí la cebada triturada que no estaba remojada. O sea, así, mira. Y vamos a ponerlo aquí con un espacio porque, claro, van a crecer. Evito colocar harina porque me gusta que quede un poco humida, ¿sí? Ahora, la segunda parte de nuestra masa para hacer los, aquí que en Alemania se llama los Sonntagsbrötchen. Una palabra muy difícil pero muy rica de comer. Sonntag es domingo. Brötchen es pan, panecillos. Entonces son los panecillos de domingo que estás en la casa y manda a los niños a comprar en la esquina, en la panadería, los panes para comer frescos. Es una tradición en Alemania. Uno es solamente con harina. Entonces ustedes lo ponen en la harina y acá un cortador de manzana. Mira que truco maravilloso. Y lo apretan aquí y ya van a ver cómo se queda cuando esté listo. Este es un Sonntagsbrötchen número uno. Aquí está otro Sonntagsbrötchen. En este voy a hacer aquí un riscosito y así. Continuamos ahora con nuestros panecillos de bulgur y semillas de liñaza. Tenemos acá el otro cuarto de la masa básica que es una masa no más. Sacamos bien el agua. Que ahí sale mejor. Pero si no quieren suciar el paño, no quieren lavar el paño, no hay problema. Pueden hacer con el coledor. Mira, pero así sale mucho más fácil. Aquí, mira cómo está. Vamos a poner un poco también de liñaza triturada. Tiene que ser triturada para el cuerpo digerirlo mejor. Y un poco de semillas de calabacín. Y pongo un poco más de sal porque hay ahora muchas semillas más. Y esto también, como en el otro, lo vamos a mezclar bien. Y ustedes no imaginan qué rico es este pan. El tamaño que quieran. Y ahora vamos a hacer mini baguettes. Lo abrimos así. Y aquí están nuestros baguetes integrales. Es momento de terminar con nuestros panecillos mediterráneos de lujo con tomates secos, aceitunas y nueve. Vamos a mezclar la aceituna negra. Las nueces picadas. Los tomates secos picados. Un poco de sal. No mucho. Pimienta. Aceite de oliva, algo. Una cucharada nomás. Fue un poco más, pero me gusta. Más rico estará. Ajo. Un ajo rallado. Pueden poner tomillo. Pueden poner de gusto que quieran. Y ahí lo mezclamos. Y ya está nuestro relleno. que como siempre yo un poco exagerada. Mucho relleno, pero es rico. Aquí hasta el final. Y ahora lo vamos a enrollar. Y ahora todavía no se ha terminado. Y ahí están. mira que lindo que queda. Y las puntas se apretan un poco para que se queden de pie. Y igual que las otras las vamos a poner en el horno. Que rico huelen nuestros panecillos. Una masa y cuatro tipos de panes. Entre ellos también un integral. Así se hace y lo podemos hacer como los italianos. Un chorrito de aceite de oliva y el pan caliente con aceite de oliva y algo de sal. Nada mejor que en el mundo. Que esto. Así nos despedimos por hoy. Confío en que hayan aprendido algo nuevo sobre el arroz, el maíz y el trigo. Los pilares básicos de nuestra alimentación. Les deseo que disfruten de la receta que hemos preparado para ustedes. Gracias por habernos acompañado. Aquí les esperamos la próxima semana con sabor y mucho saber. ¡Chau! 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 2 3 hel